a continuación tendremos la capacitación en bases de datos a cargo de la profesional de biblioteca, Jessica ya se ve la información sí, ya se ve bueno, entonces buenas tardes y bienvenidas bienvenidos a este espacio donde en la biblioteca vamos a presentar el tema de búsqueda y uso de las bases de datos mi nombre es Jessica González aquí está el correo de contacto, pues en caso de que tengan alguna pregunta, inquietud y que yo pueda resolver sobre las funcionalidades generales de las bases de datos que les voy a mostrar a continuación entonces inicialmente voy a empezar mostrando algunos conceptos básicos sobre las bases de datos y luego ya pasar a la parte práctica mostrándoles las bases de datos que tenemos en este momento en la biblioteca entonces donde buscamos la información generalmente los estudiantes suelen buscar información en Google lo cual está lo ya inmediatamente a Wikipedia y otros sitios web que digamos a muchas veces no son los más recomendados ya en un ámbito que estamos más académico y más investigativo se requiere otro tipo de información de mayor calidad y pertenencia porque se va a requerir se va a requerir de una información que haya pasado por círculos de revisión por parte de expertos esto en la clase de información que vamos a encontrar tanto en las bases de datos como en las bibliotecas en repositorios y en los libros entonces ¿qué son las bases de datos? son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico como artículos de revista libros tesis congresos de contenido temático que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible subordinaria de conocimiento es decir aquí van a encontrar como les decía toda aquella información que ya ha sido basada por un proceso de revisión de expertos de lo que aún no no encontrarán en las bases de datos no es como cualquier información inválida acá se ha encontrado información de buena calidad entonces para empezar las bases de datos son muy diferentes a Google uno en Google puede buscar ¿cómo puedo hacer un pan? en las bases de datos no se busca así ya vamos a ver más adelante a mirar por qué entonces lo que uno necesita tener es ciertas claridades y responder unas preguntas alrededor del tema que voy a investigar esto me ayudará a diseñar lo que se denomina la estrategia de búsqueda entonces para empezar una estrategia de búsqueda uno primero necesita saber conocer su tema es decir sobre qué voy a buscar si alguna vez ya he posido algún conocimiento de él si alguna vez ya he leído sobre esto o si es algo totalmente nuevo para mí y dónde y cómo voy a buscarlo es el primer paso en la estrategia de búsqueda el segundo paso son las palabras claves ¿dónde se encuentran esas palabras claves? se encuentran en tesauros o en diccionarios especializados acá les muestro algunos ejemplos el tesauro del anesco y un diccionario especializado en psicología no sé si alguna vez han escuchado sobre los tesauros no han escuchado nombrar no no yo tampoco listo entonces existen diferentes tipos de tesauros el más utilizado digamos que es el anesco que es que se usa como para ciencias sociales y demás pero también hay tesauros especializados ya sea en psicología en educación y otras áreas los tesauros como les dije sirven para las palabras claves ahorita si quiere voy un momentico a la página cuando yo termine de presentar y le voy a mostrar acá por ejemplo si yo quiero cuando uno va a poner una palabra clave y puede que esa palabra clave si sea la correcta pero también sirve digamos que otra palabra que es como la más apropiada en ese momento decir si yo por ejemplo estoy buscando conflicto o conflicto pero en mi palabra en vez de eso mi palabra adecuada sería guerra o cosas así no sé si me hago entender bien en ese aspecto sí o sea que los tesauros así se dice tesauro son para identificar palabras claves y de pronto si uno no encuentra con la primera pues podría utilizar un sinónimo sinónimo exacto guerra conflicto enfrentamiento etc ese tipo de situaciones ah bueno si sabes como se te va a empezar dando como los términos que digamos que son como los más apropiados como no se dice así sino que se dice exactamente y también estoy observando ahí por ejemplo de la UNESCO es que también tiene que ver como con digamoslo así autores corporativos o digamos también lo que tiene que ver con organismos multilaterales entonces también habrá de la no solo de la ONU sino también de la OEA de la Unión Europea o de ese tipo de organismos muchas gracias listo entonces también ya tenemos también los tesauros y tenemos los diccionarios especializados donde también se pueden conseguir las palabras claves entonces este sería el segundo paso en mi estrategia de búsqueda el tercer paso sería la delimitación es decir si de qué periodo necesito mi tema si de tal año a tal año si el año no importa también el área geográfica si necesito de ciertos países de cierta área geográfica y las fuentes si lo que necesito recuperar son revistas libros periódicos tesis y el cuarto paso sería los conectores boleanos es decir estos permiten especificar las relaciones entre los términos de búsqueda no sé si alguna vez también han escuchado sobre los conectores boleanos o los han utilizado tampoco bueno entonces ahorita también vamos a hacer un ejemplo cuando pasemos a la parte práctica y es que son tres conectores boleanos principales tenemos el lan este permito buscar documentos que contengan todas las palabras un ejemplo sería conflictos ambíctimas o sea yo quiero buscar sobre este tema sobre los conflictos y las víctimas entonces ahí ya utilizaría el lan el or sería como una especie para utilizar sinónimos que contengan esas palabras porque muchas veces pueden que los autores hayan publicado en este caso digamos docentes pero otros tantos hayan publicado el artículo con el con el título profesores entonces utilizo docentes o profesores y el not es como para excluir esos esos términos que no me sirven es decir yo estoy buscando sobre la depresión pero no quiero que me aparezcan adolescentes entonces ya utilizando el not me excluye todo lo que tengan que ver con la depresión en adolescentes recuerden que siempre tienen que estar en mayúscula y se usan así and or y not no sé si les queda claro repito ese paso ahí no es muy claro muchas gracias igualmente cualquier cosa me preguntan yo me yo me devuelvo un poquito igualmente ahorita vamos a ver la práctica con estos conectores entonces el resumen estos serían los pasos para mi estrategia de búsqueda el paso uno la delimitación del tema decir qué es lo que necesito si lo que lo que ya tengo es nuevo no es nuevo la búsqueda para las claves que como ya lo podemos ver en los tesauros o en los diccionarios especializados el tercero la delimitación periódica geográfica y de fuentes es decir los años países y las fuentes serían revistas periódicos libros y el paso cuatro sería conectores boleanos esta estrategia de búsqueda ya no es que se tenga que hacer así tal cual ya no es como que sea obligatorio normalmente digamos que es como una forma de ayudarnos más en el momento de realizar la búsqueda y de igual manera si yo realizando esto y salí con una ya una estrategia de búsqueda y digamos que esa estrategia de búsqueda no me funciona a mí nos podemos devolver y realizar otra o sea se puede modificar las veces que sea necesario y ya acá una recomendaciones que sería por ejemplo evitar preposiciones que sería como la leer on en ahorita vamos a mirar también por qué buscar de como la idea de tres a cinco palabras claves y además si una palabra clave no me sirvió me puedo devolver y buscar otra y la búsqueda en comillas también es muy importante también se puede se podría considerar como un conector booleano esta se usa como para palabras compuestas es decir contabilidad pública contabilidad tributaria psicología social derechos humanos siempre que deseo buscar como digamos más de dos palabras utilizo las comillas el inglés es el es el lenguaje universal si buscamos el inglés probablemente los resultados van a aumentar y los temas estarán más actualizados o sea siempre se va a publicar mucho más en inglés toda la información actual se publica en inglés y acá que venga ya traducido se puede demorar hasta años entonces mira que por ejemplo ya en 2021 apenas de tres meses ya se ha publicado mucho y pero especialmente toda esta información es en inglés entonces mira que ahorita cuando hagamos el ejemplo de buscar en inglés vamos a tener muchos más resultados que en español leer el título leer el resumen y parar las claves para saber si la información responde a nuestra necesidad eso también es muy importante porque esto digamos que nos ahorra tiempo en el momento en el que está haciendo trabajo uno no puede perder tiempo le llenando un documento para que al final uno diga este no me sirvió uno necesita primero irse el título si el título digamos ah bueno esto creo que va por ahí luego miro el resumen digo ah bueno el resumen también creo que va por ahí y si miro las palabras claves se me queda listo este me sirve pero si veo que desde si veo que no esto está fallando mejor busco otro artículo y no pierdo el tiempo leyendo uno que no me va a servir todo bien hasta ahí todo claro entonces ya voy a dejar de compartir aquí mi diapositivo listo ya voy a dejar de compartir alguna de sus explicaciones porque nos van a servir mucho para la búsqueda de información estemos atentos tomemos notas si es el caso y por favor cuando ella nos pregunte para que no siempre tenga que responder el docente gracias Kelly gracias Rosal y obviamente voy a estar como muy como preguntando a veces mucho porque digamos que hay interferencias de internet entonces puede que no me vaya tan bien como que puede que se me caiga o cualquier cosa ahí en este momento están viendo mi pantalla si todavía la seguimos viendo listo perfecto entonces una cosa que hay que saber es que existen dos tipos de bases de datos las bases de datos de acceso abierto y las bases de datos por suscripción las bases de datos de acceso abierto es una que ya no necesita acceder por medio de una cuenta o o por medio o que tenga que pagar por ellas en este caso le voy a mostrar dos bases de datos de acceso abierto que sería cielo la pueden buscar así en google cielo y la otra sería de internet estas dos bases son muy buenas y son de aquí conmigo solamente necesitas buscar en google por estos nombres y ya les va a aparecer son multidisciplinarias es decir que pueden contar sobre diferentes áreas del conocimiento y te va a encontrar artículos puede que en algunos estén de texto completo como otros no por ejemplo de internet a veces no arroja el texto completo solamente arroja como la referencia que sería el título y el resumen entonces por acá serían las de acceso abierto que son como las principales y ya de suscripción son las que tenemos en la universidad entonces para acceder a ellas lo que hacemos es ir a la página de la universidad tda.edu.co una vez ahí le damos acá en usuarios campus tda acá ya lo tengo además abierto cuando le doy un campus tda él me va a abrir esto y en la parte de acá arriba voy a acceder con mi cuenta y contraseña la cuenta la que la accedieron a ustedes en la universidad es la contraseña la que hayan puesto ustedes entonces ya le doy ingresar mire para esta partecita de aquí ya que no me quiere dar entonces cuando yo le doy ingresar en la roja ahí está de acá esta página de acá miren que acá se ve la página de bases de datos y libros electrónicos este cuadrito este cuadrito yo le doy click entonces acá vamos a encontrar todas las bases de datos y plataformas de libros electrónicos que tengamos que tenemos por suscripción es decir ustedes solamente por ser parte de la comunidad académica tienen acceso a estas bases de datos que cortó un poco el video entonces no no alcanza a ver por dónde fue que se ingresó a esa entonces me devuelvo un poquito entonces nos ingresamos a la página de la universidad tda.edu.co pero qué pena no ya después de estar interesada en el usuario acá queda claro listo entonces en el usuario y te va a arrojar a esta página si la ves si la ves es esta si señora y solamente le da solamente envases de datos y libros electrónicos y ya te arroja acá ah bueno gracias listo un gusto entonces ya nosotros al bajar un poco miren que tenemos acá un motor de búsqueda nada más si ella utiliza alguna base de datos de las que tenemos puedo buscarla por el nombre en este caso pongamos lo que es miren que solamente buscando la serie ya le puedo dar ya me la selecciona en caso de que yo no conozca ninguna acá están todas las bases y plataformas de libros electrónicos con las que cuenta la biblioteca estas bases de datos están organizadas por bloques igualmente se da el idioma que es un poquito más sencillo como en ingresar y usarlas identificarlas pero le voy a dar como un recorrido así rápido sobre ellas sobre lo que se tratan igualmente cada una de ellas tiene su propia descripción alguna no como esta pero así rápido sobre cada una ECOE y libro son plataformas de libros electrónicos multidisciplinarios es decir acá puede encontrar información de diferentes áreas acá puede encontrar los libros que me hayan puesto los profesores para buscar para leer ahorita si quieren ingresamos a una de estas y libro personalmente yo lo he usado mucho y pues la recomiendo ahí es buena información sobre todo por ejemplo el libro maneja mucha literatura obviamente no toda la literatura pero sin gran parte entonces para aquellos que les gusta leer en pdf la pueden utilizar luego tenemos Legis Comics Experta Legis Mobile y Arancel estas cuatro de acá son bases de datos enfocadas en comercio internacional y también en información sobre empresas productos exportaciones importaciones productos de tránsito y demás ambiental leyes info y salud leyes info son plataformas normativas estas me sirven en caso de que yo esté haciendo algún trabajo y me pidan alguna normativa sobre alguna ley o sobre alguna otra cosa que me sirva de leyes son estas tres de aquí luego seguimos con Cengage ProQuest EBSCO Insights Diren Scopus y Springer estas seis plataformas son multidisciplinarias o sea acá uno sí o sí va a encontrar información acá de todas las áreas de conocimiento acá se van a encontrar gran cantidad de información obviamente unas van a tener mucho más información que otras pero siempre vamos a encontrar alguna cosita si son mínimos resultados vamos a encontrar acá en estas bases de datos Digitalic es una base de datos que se adquirió ya este año y tiene libros y revistas pero en su mayoría cuenta con libros electrónicos Dilex y Notinet también son bases de datos normativas que también nos sirven como esta ya acá arribita para toda la parte normativa y legislativa de un trabajo de un trabajo Magisterio es una base de datos de educación y pedagogía y ya tenemos Gay y Book Alphomenga y Glutenia estas cuatro también son bases de datos perdón plataformas de libros electrónicos acá tenemos que encontrar diferentes libros o sea es decir si acá en estos dos no encontré nada y sin Digitalia tampoco encontré nada tenemos estas cuatro de acá que también se encuentran en libros electrónicos entonces nos dice alguna vez han utilizado alguna de estas plataformas alguna de estas bases de datos y cuál ha utilizado no yo no las he utilizado pero tengo una pregunta respecto a eso digamos que yo primera vez que lo voy a utilizar no tengo conocimiento nada de esto pero quiero buscar en un tema específico él me buscaría en cada una de esas bases de datos en ese caso o yo tendría que escoger una para buscar uno tiene que escoger en una como te dije o sea depende de tu tema digamos si el tema de educación puedo mirar al magisterio cierto magisterio va a tener temas de educación y pedagogía cada una digamos que tiene como su diferente temática las que son multidisciplinarias son estas de acá entonces digamos que tú te puedes directamente digamos a una de estas pero pues eso es como ahorita le voy a mostrar estas dos que son como las más sencillas y más amigables de utilizar y como son multidisciplinarias vas a encontrar de diferente tema digamos como para que no te vayas que bueno necesito sobre comercio pero ni todo tú puedes utilizar una de estas pero si quieres también las multidisciplinarias pero tu duda sí muchas gracias dale entonces como les decía uno digamos que para principalmente uno se va siempre a las multidisciplinarias pero como les digo son las que mayor cantidad de información tienen diferentes áreas entonces acá vamos a hacer el ejemplo con ProQuest acá yo la tengo abierta solamente dale click encima de él ¿ya? aquí y ya te a esta plataforma ahí está la interfaz de ProQuest entonces mira las bases de datos van a hacer casi toda la misma dinámica o sea ya siempre te van a mostrar muchas el motor de búsqueda te van a mostrar herramientas acá te va a decir si lo que yo necesito son revistas científicas entonces busco por el nombre de la revista si necesito libros te busco por el nombre de libros si necesito videos lo puedo buscar aquí tesis si necesito todos aquí necesito que me aparezca todo esto incluido y más le doy acá en todos y acá ya puedo empezar como les dije mi estrategia de búsqueda entonces dejamos que ya pase por todos los vehículos que ya hice las palabras claves ya definí mi tema entonces lo que voy a empezar a hacer digamos que quiero sobre la autoridad de los docentes en los docentes ¿cierto? entonces lo que voy a hacer es buscar acuérdense de los booleanos y las comillas para empezar busquemos así entre comillas docentes a ver si me aparece autoridad repito las comillas no compa la palabra es compuesta es decir más que pena no sé si fue a mí o de te escuché un poquito mala y no te entendieras comillas solo como que palabras compuestas sí es decir cuando son más de una sí ese corto listo sí tampoco me entonces sí para yo tampoco me pudo buscar entonces como le decía son para palabras compuestas es decir cuando más de una digamos conflicto armado vamos a un ejemplo aquí conflicto armado son así derechos humanos cuando son más así más de una utilizo las comillas ¿por qué? que como les decía yo ahorita no se pueden usar por ejemplo las preposiciones la comilla le da a la base de datos la orden de que me busque esas dos juntas esas dos palabras juntas porque si yo quiero buscar un ejemplo el conflicto armado en Colombia yo lo busco así como digamos que buscaría en Google o sea le dicen que me busque todo esto entonces si le doy aquí puede que sí me aparezca sobre el conflicto armado de artículos hola qué pena es que se te está interrompando de pronto si cierras un poquito pestañas para entenderte un poquito mejor sí espérame un momento gracias espérame un momento claro que sí de todas maneras respecto de la observación que nos estaba haciendo Jessica con relación a palabras compuestas hay unos digamos unas búsquedas en las que podemos utilizar todo digamos como todo el concepto en este caso el conflicto armado en Colombia sin embargo es muy práctico la utilización de bases de datos que sean palabras o sea que seamos como muy resumidos para eso debemos utilizar las comillas por ejemplo conflicto armado o por ejemplo conflicto armado punto Colombia y cerramos comillas también nos podría traer unos muy buenos resultados continúa Jessica que ya escuchamos muy bien y estamos observando la pantalla listo perfecto entonces como les dije miren que yo busqué así con las preposiciones él y él claro está obviamente él me trajo el tema en conflicto armado pero miren que acá él también me está buscando por él o sea para los artículos que tenga él que tenga en es decir esto acá va a empezar a generar tanta información como 3000 buscando así puede que más más abajo haya artículos que tengan él pero que no nos sirvan entonces miren que eso nos genera tanta información buscando así que no vamos a perder entonces como de profesor lo mejor es buscar entre comillas así solamente como palabras claves como les decía anteriormente disminuyendo la búsqueda esperemos un momento un momento y miren que acá ya me empiezo a buscar conflicto armado me lo busco también por el tema me lo buscan en el título dentro del contenido ya si empezamos como a meterle más en este caso digamos el ANT que es el operador ANT pongamos por ejemplo Colombia no es que así yo así voy especificando más mi búsqueda y mi tema investigación no es que así Ahí se ven bien. Sí. Entonces, miren que solamente busqué conflicto armado. El conflicto armado es muy grande. Entonces, miren que ahorita me lo hago como 4.000 resultados. Entonces, miren que acá yo solamente que gané el Colombia, ya me empezó a disminuir un poquito más el tema. O sea, como les dije, es muy importante lo de la estrategia de búsqueda, porque si buscamos un tema muy general, obviamente me van a aparecer resultados muy generales. Puede que me aparezca conflicto armado en India, en África, y pues digamos que esto no es lo que me interesa a mí. Si yo lo que estoy buscando es en Colombia, acá ya estoy haciendo una delimitación geográfica que sería por el país. Y miren que acá ya me aparecen resultados del conflicto armado en Colombia. Y utilizando el operador, operador boleano AN. Entonces, digamos, el OR, como yo les decía ahorita, OR, sería por ejemplo en Colombia o Latinoamérica. Así se autorizaría el OR, que aquí necesito que me busque sobre conflicto armado en Colombia o en Latinoamérica. Y el NOT, quitemos lo de aquí, no quiero que me aparezca sobre Latinoamérica. Acá les estoy diciendo que me busque sobre conflicto armado solo en Colombia, pero no en Latinoamérica. Entonces, no sé si queda claro en la parte más práctica de los operadores boleanos. Así como con ese ejemplo así. O hago otro ejemplo. Una pregunta, Jessica. ¿Se pueden utilizar los tres conectores boleanos simultáneamente, por ejemplo? Sí, claro que sí. Ah, perfecto. Y ahí el encomillado va solamente en la primera, digamos, en las dos primeras palabras claves. Conflicto armado. O también podría ir Colombia también, entre comillas. Sí, también puede ir Colombia, entre comillas. Ah, perfecto. O sea, la primera pregunta es si se pueden usar los... Se puede usar uno, los dos, los tres. Los puedes mezclar. O sea, no necesitaría el orden. Sí. O sea, primero puedo poner acá OR Colombia o puedo poner NOT. Y claro que sí, también se puede entrecomillar el Colombia. Perfecto. Ah, mil gracias. Miren que, como les digo, ya acá tengo un total de 3.000 resultados. Entonces, para que esto vuelva a disminuir un poquito más, porque sigue siendo mucho, ¿cierto? Entonces, lo que yo empiezo a hacer acá, organizarlo. En esta parte de aquí, lo que muchas bases de datos van a tener, que es como el cuadro de delimitación. Acá lo puedo ordenar, ya sea por el más antiguo o por el más reciente. Si quiero que me muestre en primer lugar lo que más recientes han publicado. Acá en texto completo. Si necesito solamente los de texto completo. Como les decía, muchas bases de datos no tienen el texto completo. Solamente tienen como referencia que sirve resumen y detalles. Como pueden ver acá, miren que estos acá sí tienen texto completo en PDF. Y también tienen resumen y detalles. Y están estos aquí, por ejemplo, que tienen resumen detalles, texto completo y texto completo PDF. La diferencia entre estos dos es que el texto completo se refiere a que tiene artículos dentro de la misma base de datos. Y hay otros que digamos que no tienen ninguno de estos dos, o solamente tiene este y este. Ah, mire, por ejemplo, este solamente tiene resumen. Y dice obtener texto completo, es decir, me va a mandar a un enlace a otra página donde lo puedo tener. O sea, acá no lo va a tener, pero me da la opción, tira búscalo, digamos, en el sitio original. O sea, ya acabo viendo por este lado. Acá sigo limitando, como les decía, el tipo de fuente. O sea, si yo lo que necesito son revistas, periódicos, entonces digamos que le doy acá más. Y puedo, por ejemplo, incluir o excluir. Si yo necesito solamente, entonces incluyo revistas, incluyo esto. No necesito documentos de trabajo, tampoco requiero servicios de prensa. Le damos revistas doctorales, sí, tesis sí, periódicos no, otras fuentes no, y informes no. O sea, acá yo estoy incluyendo lo que necesito, a qué tipo de fuente necesito, y excluyendo las que no quiero que me aparezcan. Se lo voy a aplicar. Y ahí ya empieza a actualizarse. Miren que ya acá empezó a bajar un poquito más los resultados. Y acá me va mostrando que he aplicado. Miren que acá ya me muestra esto. Yo sigo bajando. Y la fecha de publicación. Si necesito que me aparezcan los últimos 12 meses. Los últimos 5 años o los últimos 10 años. O si necesito más bien los últimos 20, entonces yo personalizo mi fecha, desde qué año a qué año le quiero mis resultados. Digamos que en ese caso, digamos, los últimos 10. De nuevo, sigue bajando los resultados de acuerdo a lo que he establecido en mi estrategia de búsqueda. Acá ya puedo seguir el asunto. El idioma. Como les decía, es muy importante la búsqueda en inglés. Dime que acá solamente en español. Obviamente la mayoría de los resultados va a ser en español. Pero también nos traen muchos artículos en inglés. Entonces digamos que... O sea, tal vez alguno no les facilite mucho el inglés, pero digamos que ya hay otras herramientas en internet que sirven mucho para esas traducciones y demás. También está por... Como les decía, el asunto. Miren que acá... De hecho me arroja los términos en inglés. Violencia, paz, política, derechos humanos. Y ya pues filtros. Como el lugar. Lo que les decía... Lo de la área geográfica. Miren que muchos son de Colombia. Pero también está en Latinoamérica, Argentina, Chile. Miren de nuevo. Acá también puede incluir o excluir los resultados que yo quiera. Entonces miren que me... Por ejemplo, que en Nueva York han publicado sobre el tema. En Bolivia también. Yo lo que hago ya es excluir... Incluir... Pues miren que acá en Medellín hay personas que digamos que cuando publican ponen solamente Medellín, Colombia. O Bogotá, Colombia. No ponen el país. Incito, digamos que la base de datos trae esta partecita de acá, que dice Medellín. Digamos que no está como... De acuerdo a esto. No sé si hay alguna pregunta por el momento. Pues yo no. Todo está bien. Listo. Gracias, Luz, por participar. Gracias, Kelly. Entonces, como les decía... El zapateta también tiene otras herramientas muy útiles. Voy a abrir un documento. Vemos este que está. Acá con todo lo completo. Vemos este. Terminen que acá ya me muestra el título del documento. El título alternativo. Es decir, el título que está en inglés. Los autores. El donde está publicado. Y demás detalles que tiene sobre el artículo. Lo que yo les decía es esto. Miren que cuando hice texto completo, porque me lo traes dentro de la misma base de datos. Acá. Miren que me lo deja leer sin necesidad de descargarlo. Acá lo puedo leer completo si quiero. Solamente cuando hice así. Por ejemplo, cuando hice solamente texto completo. El texto completo en PDF. Acá ya cuando dice. Te voy a descargar el texto. ¿Qué? Acá no quiso cargar, pero ese también. Acá me lo muestra en PDF. Acá ya lo descargo. Y el resumen y detalles. Y como les decía, es muy importante. O sea, primero desde dirigirse acá. Lo más importante es dirigirse al resumen y detalles. Y acá es donde voy a empezar a mirar. Si me sirve o no me sirve. Y una herramienta. Pues ahorita cuando más miremos una búsqueda en inglés. La base de datos nos trae esta parte de acá. Aquí dice traducir. Acá yo ya seleccioné el idioma. Y ahí lo puedo traducir. Igualmente cuando está en texto completo. También me dice traducir. Obviamente este traducir. Es con Google. O sea, no es el traductor más confiable. Pero nos va a dar como una pequeña idea. Cuando estemos leyendo en inglés. También en que acá en resumen y detalles ya puedo mirar. Lo que les decía. El título. El autor. El número de la revista. El número de páginas. La fecha de cuando fue publicado. El DOI. El DOI es muy importante en momentos de referencia. Si un artículo tiene DOI. Es el que voy a publicar. En mis referencias bibliográficas. Y algo que también es muy importante. Y que algunas plataformas y bases de datos requieren. Es que no se coge el link. Que se encuentra acá en la parte del buscador. ¿Por qué? Porque este link puede cambiar constantemente. Cuando uno lo manda alguien más. Digamos que si el profesor me pidió. Un compañero me pidió este artículo. Hola. Jessica, hola. Qué pena. Yo voy a intervenir para preguntarte algo. Estás mirando. ¿Qué es lo que no debemos tomar? De el enlace cuando hay DOI. ¿Qué es lo que debemos tomar y qué es lo que no debemos tomar? No voy a decir bien. O sea, en APA, cuando son artículos científicos, él te va a requerir. O sea, primero que tomes el DOI. O sea, si un artículo tiene DOI, que lo tomes. Entonces, digamos, cuando dice el recuperado de, este es el que iría ahí. No iría en el enlace, sino iría esto. Cuando tiene DOI. ¿Cierto? Pero es que, disculpa, en este momento yo estoy todavía viendo la base de datos donde están, estoy viendo tres artículos, pero no estoy viendo lo que estás explicando. O sea, que... No, es que no todos lo tienen. O sea, no todos los artículos tienen DOI. Solamente el DOI. Listo, no. Yo tengo entendido que no todos los artículos tienen DOI. Solamente tienen DOI los que tienen categoría de artículo científico y empieza por DOI, ¿cierto? Exacto. Entonces, DOI 10, que es como la numeración, pero yo quisiera saber esa referencia que hiciste, desde dónde se toma el enlace para compartirlo. Listo. Entonces, digamos que, ¿cómo les llaman? O sea, si tiene DOI se toma este, pero cuando no se tiene DOI... Que te interrumpan. Lo que pasa es que yo hace ratico, no sé si es mi internet y me disculpan, pero no veo como que tú dices, este PDF, toman acá, y yo no veo que se me mueva. Entonces, no sé si es mi internet o no pasa lo mismo. A mí también. ¿Qué pasa lo mismo? Sí, estamos en la pantalla. Quedó estático donde estabas compartiendo los artículos. Y la verdad pasa hace ratico, desde que empezaste a decirte el detalle del PDF, sino que yo preguntaba, yo pensé que era yo, como que era mi internet. No, yo te estaba escribiendo por internet, por el chat, Kelly, sino que finalmente, como Jessica, empezó a contestar. Pero nos quedamos donde estaba abierta la base de datos. Entonces, ahí siguen viendo, ¿qué están viendo en este momento? Estamos viendo la base de datos, donde hay tres artículos compartidos, y el tema es que, como yo no veo... Qué pena. Yo soy cierto y no tengo... Entonces, creo que ahí dice un artículo donde habla del VIH en Colombia. Ah, no, entonces, espérame un momento. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla para volverla a compartir. Por favor, sí, cuando pasen eso, primero me pueden decir porfa para... Claro, apuérate. Muchas gracias. Espera un momento. Dale. Acá vuelvo a compartir. Gracias. 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 Conflicto armado y pobreza en Antioquia, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, como les digo, ya. Digamos que seleccionamos un artículo de los que teníamos ahorita en la búsqueda, ¿cierto? Acá, entonces, como yo les decía, repito, esto completo. Queremos que vuelva a cargar. Entonces, cuando hay de texto completo, es decir, que puedo leer el texto completo dentro de la misma base de datos. Ahí sí lo pueden ver. Sí. Sí. Listo. Entonces, una herramienta que tiene la base de datos es que acá lo puedo leer tranquilamente, sin necesidad de descargar algo. Y cuando está el documento en inglés, esto me da la opción de traducir. Acá lo puedo traducir siempre y cuando esté en inglés. Ya selecciono el idioma y solamente ir a traducir. Solamente cuando me encuentre el texto completo dentro de la misma base de datos, así como lo tengo ahora. Si ya el texto completo está en inglés, no se puede traducir porque vemos que ya el PDF ya es como algo aparte. Entonces, acá ya el texto. Acá ya lo puedo leer o lo puedo descargar cuando está el texto completo PDF. Y lo que yo les decía ahorita, por ejemplo, lo del DOI y todas las cosas. Uno será resumen y detalles. Miren que acá me va a mostrar el resumen. También me da la opción de traducir. Y uno baja, baja, baja. Y miren que acá les aparece el DOI. Ahí sí lo pueden ver. Ahora sí. Lista, ahora sí. Entonces, miren, como yo les decía, APA pide que si un artículo tiene el DOI, se pone el DOI en vez de recuperado y el enlace, ¿cierto? Pero si no tiene el DOI, entonces lo que se coge no es el de acá arribita, no es el enlace acá porque digamos que ese enlace puede cambiar constantemente. O sea, si tú le mandas este enlace al profesor, puede que no le aparezca este artículo. Porque digamos que yo manejo otra red, otro computador y yo te da cuenta. Entonces, lo que se hace es coger este que dice URL del documento. Este sería el enlace apropiado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces ahí, recuerden, si tiene el DOI, le pone el DOI. Y si no, URL del documento, que sería este. No el de arriba, sino el de acá. Otra herramienta que tiene la base de datos es, digamos, lo mismo, descargar el PDF. Lo puedo descargar directamente acá y no irme a esta partecita de aquí. Citar. O sea, le doy entre las comillas. O sea, él no me va a citar. El medio que más general es una referencia videográfica. Es decir, lo que va ya al finalizar el trabajo. Entonces, le doy citar. Selecciono el tipo de norma que necesito. En este caso sería APA 6. Creo que las bases de datos todavía no han actualizado APA 7. Igualmente, no es que haya cambiado muchas cosas. Y seleccionaría esto. Sería copiarlo. Mire que, de hecho, acá, en más roja, el DOI. Entonces, sería como lo que ya iría a finalizar mi trabajo. Una forma de ahorrar tiempo. Nuevamente, uno tiene que revisar muy bien esto para que no haya como equivocaciones. Porque puede que a veces, unas veces, copien el nombre más del autor o el título también esté incorrecto. Pero entonces, diría así. Y solamente diría copiar. Otra opción es mandar por email. Es decir, acá se lo puede mandar a un compañero. Claro está, tiene que pertenecer a la universidad. Ya que, como les dije, ustedes por ser parte de la universidad ya tienen acceso a esto. Acá ya pueden decir qué necesito que incluya. Si la cita resumen, si el texto completo. Si necesito que incluya las referencias. En qué necesito que incluya las citas. En qué tipo de... Y ya otras opciones. Acá ya pondría la dirección electrónica. El nombre. Y sería continuar y enviar. También lo puede imprimir. Y si le doy acá a los tres punticos. Me aparecen otras herramientas. Como guardar una nube. En Google Drive. En Classroom. O en OneDrive. También está el exportar. Si, por ejemplo, yo manejo un gestor biográfico. Lo puedo mandar a Red Force. A EMNO. O, si deseo, descargarlo. Esto me va a descargar como un archivo en formato RIS. En texto plano. Y puedo subir ese archivo a un gestor. Ya sea Mendeley o Sotero. Y él ya me arrojaría este documento. ¿Y vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta con ProQuest? No. Muy bien. También tengo la opción de guardar una carpeta. Obviamente, esa carpeta tiene que estar conectada a mi cuenta. También tengo que conectar a mi cuenta. Que sería, por ejemplo, la de la universidad. Para poder que me... Para que el archivo guarde ahí. Porque en caso de que yo lo guarde en una carpeta. Y cierre la ventana. No va a seguir estando ahí. Ya en el momento de volver a abrir. Entonces, tengo que conectarme a mi cuenta. Para poder... Que quede ahí guardadito. Listo. Bueno, entonces... Acá, ¿por qué ProQuest? Ya me acuerdo que ProQuest es una de las bases de datos. Digamos que es más sencilla. Más es mi grado de utilizar. Porque digamos que la que yo les muestro. Para que ustedes se vayan haciendo una idea. De cómo funciona más o menos. Como les digo, ya son muy parecidas. Otra... Eso me parece. Por lo tanto, digamos que pusieran casi igual. No, ya me tengo una mano acá. Hola. Tengo una... No sé si es pregunta o sugerencia. Con relación a esas bases de datos. Que necesitan que nosotros. Bien como estudiantes. O como usuarios. Saquemos una cuenta. Entonces, a ver si de pronto. Ahorita. Hasta a lo mejor con los datos de algún estudiante. Hacemos un ejemplo de cómo se saca esa cuenta. Para que todos. En caso tal de que requieran. Registrarse. Claro. Pues como la información. Te agradezco mucho. Y el estudiante. Que quiera sacar la cuenta de una vez. En una de las bases de datos. Pues nos hace. Nos levanta la mano. Y seguramente nos piden algún dato. Aquí voy a conectar una cuenta. Mi cuenta. Porque digamos que como ya me ingresé. Puede que esté con mi cuenta. Entonces, miren que acá ya me pide. Que dar cuenta. Entonces, la dirección sería la de la universidad. No sé si alguno desea hacerlo. Pero acá pide contraste. Y en día. Vamos que estaría como mal. Bueno, perfecto. No hay problema. Pero de todas maneras. Mi cuenta. ¿Dónde se hace? Porque hay unas que van a requerir. Que nos certifiquemos. O que nos. Tengamos una cuenta. Como para poder usarla. Así sea. Pues de la universidad. Sí. O sea. Si lo más reconozco. No les puse en su cuenta. Obviamente la universidad. Para que puedan acceder a ella. O sea. Estas cuentas no es para. Para que ustedes puedan buscar. Dentro de la base de datos. Digamos como para que ustedes puedan guardar. La información que haya. Cuando ya estén dentro de la base de datos. Porque acá pone ingresar libremente. Eso. Solamente con su usuario y contraseña. Esto digamos que ya sean como más independientes. Para que ustedes guarden su. Entonces digamos. Que como les dije. Acá. En el muñequito. Crear una cuenta. Y ella les pedirá. Solamente. Son como. Pues. Pasos muy sencillos. La verdad. Perfecto. Dame un segundito. Por favor. Que el estudiante. José. Tiene una pregunta. José. Te escuchamos. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Estamos muy bien. Yo pregunto. Si esas son bases de datos institucionales. Cuando nosotros nos graduemos. Las podemos seguir utilizando. Sí. Porque. Si. Ustedes serían ingresados. O sea. Serían también parte de la comunidad académica. O sea. Lo que no hacen parte. Digamos. Los que ya se. Digamos. Que cancelaron un semestre. Ya no van a volver. Eso ya. O sea. Eso ya no van a poder ingresar. Digamos. Los profesores administrativos. Que también ya no hacen parte de la universidad. También tampoco van a poder ingresar. Solamente. Digamos. Que estudiantes. Profesores. Administrativos. Y ingresados. Muchas gracias. Con gusto. Entonces. Ya acá le voy a mostrar otra base de datos. Que sería esta. EPSCO. OTS. Que también. Digamos. Que es muy parecido a ProQuest. Y que manejamos que la misma. Como digo. También multidisciplinaria. Le damos solamente clic. Acá ya me arrojaría esta partecita de aquí. Lo que hago es darle acá. En Richard. That base. En la primera opción que nos da. Y. 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 Acá. El más arrojar es todo así primero. Lo que pasa con EPSCO. Es que EPSCO. Tiene varias bases de datos. Dentro de la misma base de datos. Es decir. Él está dividido también. Por áreas. También es que acá está. Sobre negocio. Sobre justicia. Ibusa libros. Medio ambiente. También es que él está dividido. También sobre otras bases de datos. Lo que hago es darle acá a seleccionar. Entonces miren que ya me selecciona todas. Y continuar. Ahí ven bien la pantalla por el momento. Sí. Muy bien. Entonces miren que acá. Ya en el cuadro. Me dice mostrar todos. Es decir. Me está buscando. En todas las bases de datos. Que seleccionamos anteriormente. Entonces digamos que acá. Para realizar lo mismo. Veamos el mismo ejemplo. Unidas and Colombia. Y miren que cuando buscamos así. Ahorita en propio nos arrojó cómo tener resultados. Acá. Él me arrojó 796. Lo que yo también puedo empezar a hacer. Mirando estas bases de datos. Mirando estas bases de datos. Hacemos como un tipo de comparativa. Entre ellas. O sea. Cuando yo busco igual. Una vez como les dije. Puede que me arroje mucha información. Otra no tanto. Entonces yo empiezo a decir. No. Yo necesito que me arroje mucha información. Para tener de dónde escoger. O más bien. Necesito. Un poquito de información. Para ya. O sea. Para ya. Tiene como algo más específico. Miren que acá ya yo empiezo. Miren que es muy parecida. Pero pues. Tiene. Acá. Los resultados. Miren que acá tenemos todos los resultados. Y en la parte izquierda. Tengo los limitadores. Miren. Entonces de nuevo. Si lo necesito. Todo texto correcto. La fecha. Miren que esto va. Los resultados van desde 1998. Entonces yo necesito que sean más actuales. Lo que sean 2015. Por ejemplo. Hasta 2021. Entonces miren que ya empieza actualizando. ¿Qué tal? Miren que ya acá disminuyó mucho. Ya tengo 400 resultados. Y de nuevo. Miren que acá ya. Acá me robó un libro electrónico. Puede que me sirva. Puede que no me sirva. Lo que yo necesito hacer. Necesito. Dependiendo de lo que busque. Si necesito. Son publicaciones. Revistas. Libros. De nuevo. Selecciono las que necesito. Acá necesito seleccionarlas. Para ver cuáles y cuáles no. Digamos que todas me sirven. Ah y miren. Más término del tesauro. Lo que estamos hablando ahorita. Entonces. Ahí la cámara. Arrojar términos. Que se asocien al que yo estoy buscando. Que es conflicto armado. Entonces. Government policies. Policies. O sea. Esto lo puedo utilizar yo. En mi estrategia de búsqueda. Yo me puedo copiar de esto. Si deseo. Para empezar a buscar. Para. De nuevo el idioma. La geografía. Los países donde se publicó. Colombia. Medellín. Antioquia. Las bases de datos son muy parecidas. Siempre van a tener casi siempre lo mismo. El motor de búsqueda. Los resultados. Y los filtros. Y de nuevo acá también el paso es lo mismo. Si yo necesito que este documento vaya a mi carpeta. Solamente darle clic al lado derecho. Ahí no le estoy dando. Y miren que acá arribita. Dice carpeta. Y ya está abierta. Si yo la quito. Se cierra. Y se incluyó uno. Miren que se vuelve a abrir. Y miren que acá yo puedo incluir mis archivos en carpetas. Vamos bien hasta ahí. Una pregunta. Si están viendo mi pantalla. Sí. Sí. Muy bien. Entonces acá digamos que ya deseo seleccionar este artículo. Que tiene texto completo. Miren que acá ya me arroja lo mismo. El título. Título alternativo cuando está en inglés. El idioma. Los autores. La fecha. Las palabras claves. El resumen en inglés. Está en español. Y está en portugués. Y el texto completo en PDF. Me dice seleccionar. Seleccionar. Y. Me lo busca. Entonces acá ya lo puedo descargar o leerlo ahí mismo. Y de igual manera también. Estos de estos también tienen herramientas. Por ejemplo. Esta la de Google Drive. Yo puedo mandar este artículo a mi nuevo en Google Drive. Ya solamente diría cómo seleccionar una cuenta. O escribirla. Y ahí me aparecerá. Tengo la opción de imprimirlo. La opción de nuevo de mandarlo. Por email. La de meterlo en la carpetica. Que sería esta parte de acá. Esta opción que sería. Esta la de citar. De nuevo le doy citar. Esta de aquí. No sé si la ven bien. Porque de pronto está muy chiquita. Pues sería esta de acá citar. Le doy ahí. Y. Vamos a que acá ya cae un poquito. Un ejemplo. Me arroja como una forma de despliegar las opciones. Acá la tengo que buscar. Capaz como la primerita. Solamente sería esto. Copiar. Control C. Y esto es lo que yo iría. En mis referencias. Y. De nuevo. Lo del link. Lo del enlace permanente. No sé coger el de acá arribita. Sino. El que. En este. Simbolito de acá. Que dice enlace permanente. Y acá me lo está arrojando. Y tomamos bien hasta ahí. ¿Alguna pregunta con EBSCO? ¿Algún padroquinita que me vuelva? Así está bien. Pues ya los chicos dirán si necesitan algo más. No. Yo creo que igual cuando lo utilicemos. Porque veo que son como varias herramientas. Varias cositas que vamos a ir explorando. Sí. Como le digo es que. O sea. La base de datos son más de cacharriales. Por eso lo hacemos a no como digamos las más sencillas. Porque una vez que vamos a que tú ya empieces a manejar una. Ya empiezas a manejar otras. Ya empiezas como a dominas una. Y ya empiezas a dominar otra. Por eso les mostramos digamos como las más amigables. En buscar. Y le damos que las que tienen más herramientas. Porque acá ya empiezas a mirar. En dónde está localizado esto. En dónde está localizado lo otro. Y así. Entonces digamos que ya por aquí. Le voy a mostrar otra base de datos. Esta silla es mucho más complicada. Que de Scopus. Digamos que es como una de las que más. Digamos dudas han tenido. Porque muchos estudiantes cuando ingresan a Scopus. Piensan que. Scopus le va a arrojar el texto completo. Y no. Scopus nunca. Te va a dar a ti. El texto completo. Scopus es una base de datos referencial. Y de investigación. Solamente te va a dar el resumen. El título. Las palabras claves y demás. Y otra cosa en Scopus. De Scopus. Te va a arrojar muchos más resultados. Si buscas en inglés. Te voy a hacer aquí el ejemplo. Buscamos aquí. Conflicto armado. Voy a traducir. En español. De español a inglés. Y listo. Acá. Voy a de nuevo. Comillas. Inglés. Conflicto armado. Y miremos. Y me aparece sobre Colombia. Miren que desde el principio. Mientras que por ejemplo. Lo que era. Es que soy yo. Disculpe. Es que soy yo la única. O está escuchando como entrecortado. Qué pena. Se entrecortó un poquito. Dale por favor. Tranquila. Se entrecortó un poquito. Pero ya. Retomamos. Muy atenta Rosalba. Muy atenta Rosalba. Listo. Ya cargaron los 806 documentos. Muy atenta Rosalba. 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 Gracias. 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 Jessica, no te escuchamos. Listo, dale, desconectate y vuelve. Chicos, ustedes tampoco la estaban escuchando, ¿cierto que no? No, yo antes pensé que estaba arreglando como el audio, porque como volvía la videollamada, ya lo está revisando. Sí. Lo que más era que estaba buscando ahí calladita información. Yo también pensé que estaba organizando. Hola. Ah, ya te escuchamos, perfecto, listo, los chicos están muy atentos. Sí, perfecto, ya te escuchamos muy bien. Bueno, voy a volver a compartir para ya mirar los escopos. Creo que a esta hora siempre se cae muy fácil. Ahí ven la pantalla bien por el momento. Ah, ya, sí. Sí se ve la pantalla. Sí se ve la pantalla. Sí. 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 Entonces, como les decía, ya no sé dónde hayan quedado, pero digamos que cuando están en inglés, uno lo que puede hacer es darle acá a traducir al español y ya traduce los títulos y las opciones. Y lo que les decía ahorita, por ejemplo, era que Scopus nunca te dejará ver a ti el texto completo. Una opción que da Scopus es esta. Si pueden ver acá, dice ver en el editor o en inglés como view and the publisher. Entonces, si yo le doy en una de estas. Ahí la pueden ver. Sí. Muy bien. Entonces, miren que acá él me arroja a una opción y puede descargar el PDF. Él me da como las opciones para yo tener la opción de leerlo. De nuevo, le doy en el editor. Obviamente, algunas no me van a dejar verlo completo, pero muchas sí. Y acá ya sería como descargar el PDF. Es como les decía, miren, lo pasa lo mismo. Él acá muestra los resultados. Acá los delimitadores por año, por área temática, también por autores. Y una cosa acá es, digamos, ya uno para que utilices Scopus. Lo utiliza más que todo como para analizar la información que encontremos. Gracias. un momento lo que acá me analiza son los resultados es decir, me lo empiezo a analizar por año por autores, acá lo utilizo para mirar que autor publicó más sobre el tema que autores han sido más citados en qué año se ha publicado más sobre el tema mire que durante este año durante 2020, 2019 se ha publicado mucho sobre el tema por autores para saber si me pidieron un artículo sobre eso obviamente hubiera más bien a la fija y voy a buscar sobre este autor sobre Vargas J.F. ¿Por qué? Porque digamos que es un mundo publicado y que tiene como más relevancia en el tema y sobre las universidades ¿Alguna pregunta por Scopus? Para ya pasar a una plataforma así rápidamente de libros Jessica, parece que no hay inquietudes por parte de los chicos de todas maneras, ellos saben que las bases de datos no son idénticas pero tienen más o menos el mismo manejo y como lo ha dicho durante la capacitación esto es mucho de ingresar tener contacto con ellas es mejor que sea real para poder tener como la información lo importante es eso que las dudas yo no lo veo empieza como a usar y todo sí, es cierto entonces por eso ya por eso digamos que yo ahorita en la presentación les doy el correo y está como el correo en caso digamos que si tienen alguna duda me pueden escribir ahí y ya resolvérselas obviamente digamos que dudas o sea no como que me ayudo a buscar tal cosa no pero sí como dudas generales sobre las bases de datos pero si esto es más como todo así como ensayo y error empezar a mirar una empezar a mirar otra lo que sí les recomiendo es que si así de primera váyanse a una de estas dos que son como las más amigables como les digo y ahí ya pueden empezar a buscar nuevamente el video va a quedar en el canal de YouTube que ahorita se les paso el enlace por si desean volver a mirar la grabación y como repasar los pasos más o menos nos quede y pasemos a ir rápidamente a una plataforma que sería el libro aquí tienen las plataformas de libros electrónicos obviamente no van a encontrar todos los libros pero sí van a encontrar la cantidad y lo que encuentras en una de pronto lo pueden encontrar en otra o no hola hola si esperan un momento que ya está cargando acá listo se miren de nuevo acá también me aparece una la plataforma del libro esperemos que cargue de nuevo también tiene un motor de búsqueda de poder pedir ahí puede buscar sobre cualquier tema busquemos no sé administración miren que el acá me arroja diferentes libros administración financiera estadística para administración o sea me arroja diferentes libros como le dije es multidisciplinario se maneja muchas áreas psicología administración computaduría economía literatura digamos yo quiero leer este libro qué pena yo tuve una intermitencia vi que ya están en libros cómo llegaste ahí disculpa hola ah claro mira como les digo esta es una plataforma y libro es una de ellas solamente del equipo y libro también está el code digital y ya gay y book alfa omega y bibliotecnia como te di como les digo o sea no van a encontrar lo mismo en todas puede que sí puede que no o sea lo que pueden lo que puedes encontrar acá puede que no lo encuentres en el code y sucesivamente también lo mismo o sea comentar como ir mirando mirando digamos que yo encuentro mucho de administración en el libro pero en el cual no tanto esto es obviamente ya en una próxima me dirijo más fácil al libro a ser miren acá de nuevo tengo la información básica tengo el resumen del libro y la tabla de contenido la tabla de contenido es que también es muy importante para yo mirar que si me sirve o no me sirve igualmente resumen acá también ya lo ponen en línea ahorita miramos y obtener cita entonces decíamos que le doy obtener cita de nuevo selecciono el tipo de APA acá si tiene APA 7 y ya sería solamente copiar hasta ahí cierto muy bien entonces ya acá le deben leer en línea una cosa que tiene el libro es que deja de títulos otras plataformas como por ejemplo ebook no deja descargarlo solamente deja leerlo en línea ya le voy a mostrar cómo pueden descargar capítulos de e-libro otra vez copos entonces miren que acá ya lo puedo visualizar acá no tengo la tabla de contenido esta se divide por los capítulos normalmente puede ir pasando las hojas así y de nuevo tiene muchas herramientas una de estas es escuchar el audio acá puede escuchar el libro mientras estoy haciendo otras cosas puede ir escuchando el libro también de nuevo citar la referencia bibliográfica y otras opciones como copiar el libro y la forma de descargarlo es dándole acá en imprimir él no te dejar de copiar él tiene un máximo de hojas a descargar lo que yo hago es seleccionar las hojas o sea qué página qué página quiero que me solamente se permite imprimir 20 páginas a la vez o sea si minuto más de esas páginas lo que puedo hacer es reunirme con un compañero y pedirle el favor de que si me descarga de la 25 en adelante y así sería una opción solamente digamos que le lleve la 5 a la 24 y ya solamente le haría que imprimir y él me genera un pdf cierto y de nuevo acá también me muestra lo que es el enlace permanente el obtener enlace y miren que acá me arroja que sería este enlace que yo copiaría o mandaría alguna pregunta hasta aquí yo quería preguntar si pues ya sé que solamente nos imprime ese número de hojas en excel sin embargo en pdf perdón sin embargo tenía una pregunta uno no puede al modificar el rango del número de páginas hacerlo a uno mismo o solamente es una digamos una impresión o una descarga por impresión por estudiante o por cuenta si más o menos como por cuenta en algún momento te va a decir ya no puedes imprimir más ya no puedes dar más entonces pues yo digo que es así necesario que impriman más o pues que descarguen más que le hagan como pedir el favor a un compañero de esto porque ya en un momento te va a decir no ya no puedes o sea tu cuenta ya no te va a dejar de descargar más de hecho mira que acá dice o sea máximo de páginas de imprimir 112 y a la vez 20 digamos que tú ya llegas a las 102 y ya pero si puedes programar 5 impresiones de 20 o es cada una más o menos pero si en ese caso necesitas más entonces voy a decir que ya no puedes entonces que necesitas que un compañero te ayude entonces digamos que por la conexión está como un poquito floja voy a dejar hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta o quieren que vaya mirando una base de datos rápido por el momento vamos a la base de datos que igual los estudiantes cuando tienen alguna pues alguna duda yo sé que ellos están atentos si tuvieran alguna duda nos los habrían informado entonces dale con la base de datos no pues digamos que ya acabamos que acá como digo la que le quería mostrar principalmente dirán estas que digamos que es como las más amigables para los estudiantes al momento de empezar a buscar digamos que cuando se inician en la búsqueda de datos estas serán como las más amigables y las más y como ellos son multidisciplinar entonces digamos que les sirve y obviamente si quieren por ejemplo buscar sobre leyes tenemos estas sobre comercio sobre educación eso ya es como ir mirando como cada una por así decirlo y saber cuán me sirve más cuán no me sirve tanto pero si digamos que acá la idea es como que ustedes vayan ya mientras vayan a la página vayan mirando las bases de datos si quieren pueden empezar por estas o pueden empezar por la que más les acome a ustedes y si es la invitación a que ustedes cacharren que eso sea más de cacharrear mirar y jugando con la estrategia de búsqueda si está para la clave no me sirve entonces escojo otra y puede quizás si me sirva se pueden devolver y volver a veces que sea necesario se dice como una invitación por dime pues ahorita estaba como en este momento estaba como cacharreando algunos libros y todo no sé si de pronto tengas una base de datos en mente donde me pueda basar más aparte de las generales como algo de diseño de productos todo eso pues todo lo relacionado a este tema una como en específica que tú creas que me pueda servir ¿qué diseño de productos? en este caso digamos que uno diseñar un producto desde cero o sea todo lo que es de software también pero hay unos que también los lleva mucho como a a las páginas como diseñar una página y todo eso no sé si tenga información o sea o sea si tal paquete no me lo estudia así se enseña una página de web no pero de punto puedes mirar estas que son comerciales estas cuatro y puede que ahí haya información sobre eso sobre productos y demás son comerciales entonces puede que tenga información sobre los productos que estás buscando eso muchas gracias dale con gusto una otra duda la pregunta mientras tanto si les ocurre una voy a pasarles el link de la evaluación por el chat para que por fa lo llenen y como les digo si necesitan como alguna como una si tienen alguna donde pueden escribir por correo ya se les voy a pasar también por aquí o pueden devolverse y mirar el video en el canal de youtube para que ustedes como que retomen esta capacitación el video creo que será su video ya mañana para que retomen la capacitación y puedan ir como mirando paso a paso y de hecho realizar el ejercicio conmigo entonces por el momento voy a dejar de compartir mi pantalla sin ninguna pregunta por el momento parece que no Jessica es que ustedes puedan realizar como si meterse a las bases de datos y mirándolas cacharreándolas mirándolas palabras claves ya como mal les funciona a ustedes ya es todo por hoy por esta noche de hoy recuerden por la evaluación listo Jessica muchísimas gracias muy gentil por el acompañamiento y la capacitación y ya te diligenciamos entonces la evaluación de la actividad de capacitación y tendremos en cuenta el canal de youtube para mirar de pronto la grabación ya disponible listo listo muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches muchas gracias Gracias.